Como ya mencionamos en otro vídeo, el linaje Anunnaki se transmite solamente a través de los genes de la madre. Esto es importante saberlo, ya que, entre los antepasados de la princesa, estaban los reyes Stuart, Carlos II y Jacobo II. Es decir que, a través de la línea de sangre de Diana, el príncipe William, puede reclamar en su título, todos los linajes de la monarquía inglesa y merovingia. Un poder de código genético nunca antes visto. Incluso, Nostradamus en sus profecías, nos da indicios de que el anticristo, además de ocultista, lleva en su genética, sangre merovingia. Como ya hemos mencionado, los merovingios, por siglos, han servido de vehículo para que entidades de otras dimensiones, a través del proceso de posesión, manipulen nuestro mundo. La confirmación de este linaje, lo encontramos en el escudo de armas del príncipe. Veamos los detalles relevantes. Encontramos el león con la concha roja. El rojo simboliza poder. Además fue usado por siglos por emperadores y reyes, para evocar al mal, y la guerra, ya que se asocia al planeta de la guerra, Marte. El demonio Pan, con cuernos y patas de cabra, es el dios de la fertilidad y la sexualidad desenfrenada. Que se dedicaba a perseguir por los bosques, a doncellas vírgenes, y muchachos jóvenes, de quienes abusaba sexualmente. El culto a esterios pagano, creador de la música, fue extendido por varias culturas. Así como en Inglaterra, Irlanda, Francia, Roma. Mitad humano y mitad bestia. Normalmente representado como toro, y también como león. Como leona, se representa también a la reina del cielo. Al león, lo menciona el apóstol Pedro, cuando dice que el enemigo está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La actitud del león en el escudo es clara. Además hay tres leones con cuerpo de leopardo. Recordándonos las visiones del profeta Daniel. Y el apocalipsis cuando menciona que le bestia, tiene cuerpo de leopardo y boca de león. A la diosa Isis, Istar, Astarte, también. Se le conoció como la reina de la tañedora del arpa. El arpa es un instrumento característico también, de su hijo metamórfico, del dios Sol. Al igual que el arco, las flechas, el laurel. El arpa celta, es mencionada en una profecía del profeta Isaías. Al igual que Daniel, el cual menciona que el arpa y la flauta, eran usadas por los paganos, para adorar a la estatua de oro, en Babilonia. Hemos de ser bien observadores, puesto que las garras de los leones del escudo, no son de león, sino, garras de grifo. Una criatura híbrida, mezcla de halcón y león. Bestia consagrada al dios Apolo, el hijo metamórfico de la reina del cielo. Los grifos, vigilaban y cuidaban los tesoros de oro de este dios. Esta bestia es mencionada en el apocalipsis, y en las visiones de Daniel. Seguidamente encontramos el símbolo de la orden de la carretera, una cruz dentro de un círculo, el cual ya explicamos su significado. Y el cual está mimetizado en la liga con la hebilla. En el escudo encontramos un unicornio. Originalmente, los unicornios poseen un cuerno en forma de espiral. Su barba es de chivo, y patas de león, o de antílope. Su color es blanco como el loto. El blanco representa su luz, la iluminación, la resurrección. Blanco es el toro que representa al dios Sol. Blanca es la paloma en la que se convirtió la reina del cielo. El blanco en las sociedades secretas, es un código invertido, que guarda lo más negativo. Nada tiene que ver con la pureza. Pero ¿por qué el unicornio del escudo real está encadenado? Yo creo que ustedes están en capacidad de responder. Lejos del simbolismo romántico que le dan las películas de fantasía, el unicornio representa a Lucifer. De hecho, un verdadero esoterista u ocultista, sabe que al unicornio se le dice tercer ojo, ojo que todo lo ve, refiriéndose a Lucifer. El unicornio lo explicamos en el video de Lady Gaga, himno del nuevo orden. El libro esotérico, el unicornio viviente, nos revela claramente, que el unicornio representa al futuro Mesías que salvará a la humanidad, trayendo la paz cuando el mundo esté en peligro. Y que anunciará una nueva era de paz para la humanidad. El que tenga entendimiento, sabrá entender de qué Mesías estamos hablando. Ese Mesías, se encuentra en este momento en una prisión dimensional. El apocalipsis menciona, que está prisionero, y encadenado por mil años. Y que será liberado por corto tiempo, por eso el unicornio aparece encadenado en el escudo. Además luciendo la corona que lo identifica como rey Nerovingio, con la cruz doble y la flor de Lys, símbolo característico de los dioses andróginos, y sus descendientes. El profeta Daniel, se refiere al unicornio, la bestia apocalíptica, cuando habla sobre el cuerno pequeño. Es decir, el cuerno del unicornio. De Lucifer, el anticristo. En el juego de cartas y yuminati, vemos los planes de Lucifer para instaurar el nuevo orden. Entre las cartas, está la del Mesías, el cual dejará cegados a millones con su luz. Y está la carta del rey que ha de venir, el cual luce con toda propiedad la corona merovingia. En la carta vemos los números de la bestia. Cabe anotar que la prisión dimensional, donde se encuentra encadenada la bestia, será abierta durante una alineación planetaria, un gran evento galáctico sin precedentes. Un portal dimensional será su llave de entrada en un cuerpo humano. Igualmente en las profecías de Parravicini, se nos advierte de la bestia apocalíptica, la cual plasmó como un unicornio. Ahora veamos algunos paralelismos que muchos de ustedes desconocen, con relación el unicornio, la bestia y el anticristo. Ahora veremos algunos detalles relacionados con el unicornio, la bestia. En el libro Harry Potter y la piedra filosofal, además de hablar de una serie de posesiones espirituales, aparece el rito de beber sangre. Valdemort, bebe sangre de la herida de un unicornio para fortalecerse y evitar la muerte. Rituales de beber sangre, son constantes en el satanismo. Así, Valdemort, que es un ocultista, maldice a Harry Potter después de matar a sus padres, quienes habían sido unos brujos poderosos. Harry no muere, pero queda con una cicatriz, una marca en su frente. La marca es en forma de rayo. Tengan en cuenta que, el dios Anunnaki Zeus, es el dios del rayo, dios del cielo, de la luz. Zeus significa sol, o brillante. En el video Árbol Genealógico Satánico, mencionamos la relación de la escritora de Harry Potter con la familia real inglesa. Y quien también forma parte de la misma agenda luciferina de adoctrinamiento de los jóvenes. Quienes van a aceptar al anticristo, debido a las mañas que usan los iluminados para que esto ocurra. Harry Potter además de ser un mago, es el héroe, de chicos, jóvenes y adultos. Olvidando el verdadero objetivo de un mago, el cual es llegar a ser un dios. En la magia, el esoterismo y el ocultismo, no hay espacio para un dios soberano. Harry Potter, entra en la escuela de magia a los 11 años. El 11 es uno de los números ocultistas más sagrados. El de la iniciación. Este número aparece infinidad de veces en los libros de Harry Potter. La piedra filosofal, es el último escalafón de un mago para volverse inmortal. El secreto de la alquimia y la piedra filosofal, es propagado por el conde Saint Germain en los círculos esoteristas. Y tiene que ver con la sexualidad y la energía que de ella se desprende, alimento preferido de las entidades espirituales, incubos y sucubos. La autora de los libros de Harry Potter, ha asociado el número de la bestia, el 666, a la vida eterna que se puede obtener mediante la piedra filosofal. Las imágenes de serpientes, ranas, gúhos y del ave fénix son recurrentes en estos libros. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que en la masonería, el ave fénix es Lucifer. De quien dicen, será prontamente exaltado de forma triunfante. En el prisionero de Azkaban, Harry descubre que Sirio es su dios, también su amigo, y que se preocupa por él. Como ya mencionamos, Sirio en la masonería, es llamado también el guardián del infierno. Sirio el amigo que cuida de Harry, es Lucifer. Y que la autora nos hace ver, que también puede ser nuestro amigo. Lucifer está preparando el terreno para su pronta llegada. Nos desviamos del tema, dirían ustedes. Pero veamos la relación que tiene el príncipe William, con Harry Potter. Harry Potter recibió una marca en su frente, de alguien que servía a Lucifer. En el apocalipsis, nos encontramos con una marca de tipo similar. Y la cual reciben aquellos, que participan de las actividades de la bestia. Pues bien, si ustedes vieran a alguien con una marca similar a la de Harry, lo verían como alguien especial, como un elegido. De hecho, otro de los nombres, que la autora le da a Harry Potter, es, el chico elegido. Recordemos que algo pasa con su cicatriz, la cual, le duele cuando siente odio. Pero, veamos un segmento de esta interesante entrevista. El mismo príncipe reconoce que, tiene una cicatriz idéntica a la de Harry Potter, la cual se hizo durante un accidente jugando golf. La particularidad de su cicatriz, es que brilla, igual que la de Harry Potter. En la entrevista, el príncipe le dice a la niña, que efectivamente, el mismo, le llama, su cicatriz de Harry Potter. Ya que unas veces brilla, y otras no, que es la gente, que se encuentra a su alrededor, quienes notan cuando eso sucede. Incluso, resulta sorprendente que el color de su cabello, también varía, como ocurre con el brillo de su cicatriz. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿cómo podría ser William el Anticristo, si él nada tiene que ver con religiones? Veamos, ¿qué religión practica William? La fe religiosa del príncipe, surge, de rupturas pasadas con el catolicismo. Esa ruptura, surge cuando el rey, Enrique VIII, antepasado de William, pretendió que el papa anulara su matrimonio. En vista de que el papa no accedió, a aprobar su divorcio, el rey Enrique decidió crear su propia iglesia. Haciéndose jefe de la misma, como quien dice, el sumo pontífice, de su propia religión. Llamado gobernador supremo. De esa manera es como surgió lo que se conoce como la iglesia de Inglaterra, o anglicanismo. Ya habíamos publicado una entrevista sobre la nueva religión, que pueden hallar en la red. Es una entrevista hecha a un monseñor anglicano. El monseñor Marín puede ampliarnos, la idea, sobre lo que es el anglicanismo. Y qué relación tiene con el esoterismo nueva era. Anglo-católicos. Porque pertenecemos al movimiento católico anglicano. Es decir, la iglesia católica, anglicana que no obedece a Roma. Y que aceptamos el matrimonio de los sacerdotes. Es una iglesia mariana. Nosotros, al igual que los católicos romanos, tenemos la misma veneración a la Virgen María. El anglicanismo, a diferencia de las demás religiones, ordena a mujeres, las cuales tienen los mismos derechos que los hombres, y pueden llegar a ocupar altos cargos en la iglesia. Como su nombre lo indica, la iglesia universal anglicana, es una iglesia ecuménica, que busca unir todas las religiones. Y que va avanzando a pasos agigantados. Como ya hemos visto en otras entregas, el ecumenismo, es la religión del nuevo orden luciferino. El escudo de la iglesia universal anglicana, es una cruz dentro de un círculo. El cual como explicamos, no es un símbolo cristiano. Por el contrario, es el símbolo de abierto oculto a la reina del cielo y su hijo metamórfico. En otro segmento de la entrevista, Monseñor Marín, nos confirma el rol tan importante, que ocupa el tema ovni, no solo a nivel esotérico y ocultista, sino a nivel religioso. Monseñor, ¿usted ha tenido algún tipo de avistamiento o encuentro con seres, llamémoslo como usted no quiere, extraterrestres? He tenido muchos. Yo creo que Dios permite que los hombres buenos de otros planetas nos visiten y también nos ayuden. Monseñor Marín, quien también es obispo de la iglesia anglicana, durante la entrevista, hace mención a ovnis que están en Perú y Bolivia, y que serán usados por seres de otros mundos, para facilitar el rapto de la iglesia. Para aquel que tiene entendimiento, es claro, la relación del anticristo con el futuro rapto, tal como lo hemos analizado en la serie, Rapto de la Iglesia del Anticristo. Este tema se complica a cada paso. Pero a su vez, vamos teniendo luces, de lo que sucede en realidad. Estamos siendo acondicionados, para aceptar el gobierno dictatorial, de un ser de otro mundo. Ya sabemos que el príncipe William será el futuro rey de Inglaterra. Eso lo convierte en el futuro gobernador supremo de la iglesia. No podemos olvidar, el anuncio que nos hacen los profetas. Ellos nos dicen que, el anticristo, además de recibir su poder de parte de Satanás, es decir, que sea poseído por una entidad extradimensional, se unirá a todos los gobernantes del mundo. Líderes que, en apariencia son cristianos, pero que en su corazón, laten los verdaderos principios masónicos luciferinos. De la verdadera logia masónica, creada por Saint Germain. Esto quiere decir que, el futuro rey del mundo, tendrá la capacidad de romper las barreras políticas, culturales y religiosas, que le permitirán liderar el nuevo orden mundial. Un engaño espiritual sin precedentes. Con relación.